Muchas gracias Walter. Vamos a comenzar esta semana a hablar del sector lechero que está transitando un presente que tiene, diría yo, diversas lecturas en función del estado en que se encuentre cada uno de los tambos. Es muy difícil ya decir cómo le va al tambo, pero vamos a dejar de lado por un momento este debate y vamos a meternos en la ayuda que el estado está dándole a un sector estratégico considerado para el gobierno nacional que es el sector cooperativo. Estuvo en Villa María la gente de la subsecretaría de lechería de la nación que ha trabajado en conjunto con la junta intercooperativa de productores de leche que explica cerca del 20% del recibo nacional de leche entregando fondos rotatorios directos a productores de diversas cooperativas. Hablamos con Dani Lorenzati, presidente de la junta intercooperativa de productores de leche. Bueno, el primer significado es dar testimonio de estos créditos rotativos que se pueden hoy dar a pequeños productores y medianos y a cooperativas pequeñas y medianas gracias a través de un fondo que se ha llegado a acordar con el Ministerio de Agricultura de la Nación en donde la junta intercooperativa es la administradora de estos fondos y a través de proyectos presentados por este grupo de socios, productores, cooperativas, se cumple con una asistencia crediticia. Cuéntame el alcance que tiene, ¿a cuántos cooperativos productores involucra? Bueno, hoy el evento ha sido en Villa María como para referenciarnos a una región como una importante cuenca lechera pero esto a nivel nacional se trata de que estamos asistiendo a más de 750 productores, pequeños y medianos y a las 14 cooperativas que hasta el día de hoy son integrantes de la junta. Digo hasta el día de hoy porque en la reunión de consejo que hubo algunas horas anteriores se sumaron dos cooperativas más que industrializan. ¿Cuáles son? Una cooperativa de La Pampa y una cooperativa vecina, Las Varas, son cooperativas con características industriales que procesan e industrializan su producción de leche. Ese es el perfil preferente que tiene la junta en este tipo de asociación. La palabra de Dani Lorenzati, presidente de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, nota lograda en el salón de eventos La Bodega, lugar donde se escenificó la reunión de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, hubo representantes de Sancor, Manfrey, entre otras cooperativas, también por supuesto Cooperativa Cabral y James Craig en la zona y donde tuvo lugar esta entrega de fondos rotatorios directos a productores para crecer en tecnología e incorporación de animales a sus tambos. Como tal es todo, nos reencontramos el próximo jueves con más información desde la redacción de Todo Agro.